Hola amigos, en este video les quiero enseñar una manera muy fácil de cómo mantener vivo a unos pichones recién nacidos. Uno de los factores más importantes para mantener a un pichón vivo hasta que emplume es la temperatura. Para esto yo utilizo un calentador de toallitas de bebé. Estos son fáciles de ordenar por el internet o comprarlos en tiendas de niños. Como todos recuerden que esto no está diseñado para lo que lo vamos a utilizar, por eso siempre debe mantenerle el ojo y ver que esté trabajando bien. Estos calentadores de toallitas tienen sus pros y sus contras. Son bastante fáciles de conseguir, baratos y pequeños, queriendo decir que si sales de la casa es fácil llevar los pajaritos con usted sin tener que cargar con una incubadora grande. Como estos no tienen una forma de controlar la temperatura o la humedad, van a tener que mantener el ojo y con un termómetro y leedor de humedad vigilarlo y asegurarse de que se mantenga la temperatura correcta. Como pueden ver en esta parte del video, una de las maneras que yo utilizo para controlar la humedad es mediante un vaso con agua dentro de este calentador de toallitas. Y para controlar la temperatura, tienen que jugar con las dos tapas. La temperatura interna dependerá de cuánto la cierre o abra. Yo siempre mantengo la tapa de arriba abierta y la de abajo la calzo a unas pulgadas antes de cerrarse. ¿Por qué es que es tan importante mantener esas tapas abiertas a cierta distancia? La importancia en esto va en que dependiendo de la distancia que mantenga esas tapas abiertas es la temperatura y humedad que va a coger esta incubadora pequeña que estamos utilizando. Si cierra ambas tapas, la temperatura va a subir a unos 98 grados, pero de ahí para allá no se va a pasar. Queriendo decir que esa temperatura está bastante buena para un pichón, especialmente recién nacido. Pero si la cierra a las dos, la humedad va a subir mucho. En los cálculos que yo hice cuando primero estaba probando esta incubadora, noté que lo que sucedía es que si ambas tapas se cerraban, la humedad adentro subía un 70% o 80% y esto es muy alto. Lo que va a suceder si sube la humedad a esa cantidad mientras caiga pichones adentro es que se terminan muriendo, se ahogan. So, para poder mantener los pichones vivos es bueno tener estas tapitas abiertas para dejar que haya movimiento de aire. Una vez que el pájaro nace necesita una temperatura de 98.5 a 99 grados por las primeras 2 a 6 horas. Después de las primeras 6 horas yo le bajo la temperatura a 97 grados y la mantengo así por 5 a 6 días. Del día 6 al 10 bajo otra vez la temperatura a 95 grados. Una vez que el pájaro tenga 10 días de nacido, debería enseñar cañones de plumas saliendo y se le baja la temperatura de nuevo a 90 grados. Y ya, cuando tenga unos 15 días de nacido, debería estar casi completamente emplumado, dependiendo de la especie. Y a esta edad ya el pájaro puede controlar su propia temperatura y se puede mantener entre unos 75 y 85 grados. Y la humedad siempre se trata de mantener constante a un 50%. La temperatura, recuerden, se van a tener que jugar mucho con estas dos tapas, abriéndolas y cerrándolas a diferentes alturas para poder controlar la temperatura, cuánto sube y cuánto la van bajando mientras que el pichón va creciendo. Espero que encuentren este video útil y que les haya gustado. Es una manera bien fácil de mantener a los pichones vivos, pichones recién nacidos, sin tener que salir y comprar una incubadora que sea muy cara. He utilizado de esta manera y he podido lograr muchos pichones sin ningún problema, siempre y cuando le mantenga el ojo, como siempre, a esa humedad y a la temperatura, asegurándose que esté siempre correcto durante las diferentes etapas de esos pichones. Si les gustó el video, como siempre, denme un thumbs up, un like y suscríbanse al canal. Espero que todos tengan un lindo día y que hayan encontrado este video útil y que pueda ayudarlos a salvar a los pajaritos que encuentren.